Y en Polo, Jolly Roger vence en la semifinal subsidiaria en la Copa de Oro LG Signature de Mediano Handicap, en los equipos de Ron Hill y La Clarita van a disputar la final de la Copa de Oro Isolas 1892 de Bajo Handicap, el próximo viernes 30 de agosto, en Los Pinos, luego los equipos de Ayala, Polo Team y San Mesme Prunei, y La Esperanza se enfrentarán este miércoles por hacerse un hueco en la final del Mediano Handicap. El equipo de Jolly Roger King of Polo ha vencido en la semifinal subsidiaria de la Copa de Oro LG Signature de Mediano Handicap tras ganar a Royal Salud Polo Team por 10 goles a 9. También este martes los conjuntos de Ron Hill y La Clarita se han clasificado para la final de la Copa de Oro Isolas 1892 de Bajo Handicap. La semifinal subsidiaria de Mediano Handicap comenzaba con el equipo de Royal Salud abriendo el marcador en el primer cháquer que terminaba con empate a 1. Ambos equipos estuvieron muy ajustados durante toda la tarde. De hecho, terminaron el segundo tiempo empatados a 3, resultado que rompería el equipo de Jolly Roger en el tercer cháquer. Sin embargo, en el cuarto y quinto cháquer se mantuvieron igualados a 6. El sexto cháquer fue una progresión de ambos equipos hasta llegar a los últimos segundos empatados a 9, obligando a jugar un tiempo suplementario. Fue en los primeros inicios de este tiempo extra cuando el cuarteto de Jolly Roger marcaba el gol decisivo, ganando el encuentro por 10 a 9. Este martes también se han definido los equipos de que jugarán la final de la Copa de Oro Isolas 1892 de Bajo Handicap. El equipo de Ron Hill se volvía a colar en una final tras derrotar a la Esperanza por 8 a 7, en el partido disputado por la mañana en las canchas de Puente de Hierro. Asimismo, el conjunto de La Clarita conseguía una plaza para la final tras imponerse al equipo de Águilas por 10 goles a 9. La final se disputará este viernes 30 de agosto en las canchas de Los Pinos desde las 4 y media de la tarde, y tras ello será el turno de la final subsidiaria entre los equipos de Brunei e Isolas.